3 van 3 parece que había uno fuera wey no se a ese es el escuché donde esta el wey venia uno atras de ustedes ah lo mato este cabron oh me dio algo de batalla el puto no wey hay wey quien es sniper hijo de su puta madre donde esta en el techo? wey 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 ah hijo de la que nada mira te me tienen miedo me tienen miedo si los mato oh no j lo siento parece que no me tuvieron tanto miedo jajajajaja ¡Ah! Me mató.